Ángeles y Astros con Alcira Muñoz no tiene límites, el límite es el cielo entonces así el fin de semana tu mente, porque la luna está atrás y atrás es el subconsciente lo que se llaman las cárceles del alma que ya no hay, que se libera que sale hacia adelante y encuentra el camino indicado hacia lo que quiere y hacia lo que desea y puede crearlo, recuerde esto uno puede crear el camino que uno desea sea feliz sea feliz pero así, muy feliz amense mucho ¿por qué? porque la felicidad trae suerte